¡Suscríbete al canal! Hace tiempo que no traigo un Ultra Grid Y puede estar guay Muy pocho esto, ¿no? Muy pochardo, Rueda de la Fortuna Bastante pochardo Las cosas como son Esto por aquí, pim pam High Priestess Joder, macho, me están dando todo mierda, coño Esas bombas no estarían mal, ¿eh? Poder cogerlas Da, voy a reiniciar No me gusta nada No me gusta nada Nope Hay que buscar un buen comienzo, ¿eh? Como siempre digo, buscando un buen comienzo ¿Aquí podemos encontrar algo? Sí, la muerte Bastante malardo todo, mira Bombita aquí Está de puta madre, ¿eh? ¡Pum! 4,5 voltios Está bien Carta invertida Daño y vida Hive Mind Mira, Hive Mind cuenta para Lord the Flies y Spider Baby Para ambas cosas Pero Hive Mind sin tener nada en lo que gastar En lo que aprovecharlo Nope Malos comienzos Eso me gusta Barbs Soap Tier Delay Shot Speed Bueno, el Shot Speed Siempre me da un poquito igual el Shot Speed Es lo que menos me interesa Pero El Tier Delay Sí que me gusta bastante ¡Uh! Pum! Peppa Peppa Tengo un solo ojo Vale Aquí no puedo hacer nada, ¿no? ¡Uh! Beath Ride Ah, pero Pinted Judas no vale para nada Joder, tío Bueno Podríamos seguir reiniciando la partida Pero qué pereza Vamos a intentarlo ya ¡Yuhuu! Cuanto daño, ¿no? Bastante injusto Toma Y encima La hostia que me he comido Ha sido de un campeón ¡Qué asco! Este personaje no podía ganar vida roja, ¿verdad? Creo que no No, no puede Creo que hay un truco Bastante Con el que pasarte Esta mierda Bastante fácil Y es con el Converter ¿Vale? Que puedes buscarlo en la tienda Y ya está Y te pasaste la run Bueno, el Converter tiene un bug Con este personaje Pues si Empieza a ser Daño masivo Constante en la sala Y bueno Es facilísimo Voy a aprovechar El buffo que tengo ¿Te puedo dar, por favor? Medio grasón Tengo un toque ¿Qué ha salido? Estoy muy tocado, ¿eh? Un hit al pozo Y ese no es el boss todavía, ¿verdad? O sea, el del pacto Creo que no Vale, ahora vendría el del pacto Entonces aquí tendría que llevarme esto, tío Aunque me quite velocidad de movimiento Bueno, no Mentira Puedo llevarme de esto Javier, tonto Vale, lo que quiero es esto Quiero esto Quiero esto A ver qué hay aquí No es malo En verdad no es malo, ¿eh? Voy a llevarme de esto Voy a llevar esto Creo que me va a llevar otro corazón de alma No, ¿no? Me podría llevar la llave para el siguiente piso O podríamos abrir Un poquito de suerte Un poquito de suerte No tengo suerte No tengo suerte ¡Ah! Uno de los dos me iba a dar, tío ¡Joder! Uno de los dos tiene que darme Eh... No No puedo entrar ahí No puedo ver nada de lo que me dejen ahí Me encerré Me encerré yo solo A ver Por favor, denme algo bueno, tío Me quiero morir Despacio ¿Corazones? ¡Qué asco de objeto, tío! De verdad, ¿eh? Cursos de tower Aunque igual puedo sacarle provecho de alguna forma Mystery Gif Binky es muy bueno Binky me encanta Es un objeto que me flipa Tenemos también una máquina de restock Pero el regalo Bueno, el regalo para el ángel No sé siquiera si me dé para ambas cosas Creo que no puede darme para ambas cosas, ¿verdad? O sea, ¿regalo y Binky? No, no Tengo ni idea, tío Tengo que usar mucho más Dark Arts, ¿eh? Me carrilé al pájaro también Último lea ya, ¿no? Vale Tío, si me da para Binky Y para lo otro Sería increíble Pero creo que Lo dudo bastante Que me dé para ambas cosas Nah, no me da para ambas cosas Ni de coña, vamos Ah, maravilloso 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 Liada, ¿eh? Por mi parte No me va a parar ambas cosas Imposible Lo que tanquea, ¿no? Joder Lo que tanquea Qué cojones Vale Pues que Mystery Gif Sería lo ideal Realmente Me gustaría Binky Porque además me da un corazón Es que no puedo llevarme a ambas cosas, tío Tengo que sacrificar algo Binky es la polla Me da mucho Tiger Delay Muchísimo 0,7 además Me hace más pequeño Revisión de las hitbox Me da un corazón de alma Lo cual está bien Porque estoy a medio corazón Pero el regalo Sería un objeto garantizado En el ángel Que puede salvarme la run O puede ser una mierda también Voy a llevarme Binky, chicos Y además me puedo comprar una llave Vale Price Bomb me gusta Gracias No es lo mejor del universo Pero no está mal Porque puedo reventar Reventarte a ti Vale, fantástico Ojo The world No vale para nada Y... Puedo reventarte a ti Mire, con poquito de suerte Siete monedas más Claro, podría reventar esto Pero claro, no puedo Se rerolearía, wey Bueno, aquí Una moneda de diez ¿Te imaginas? Roca marcadas no hay, ¿no? Vale, pues nada ¿Otra vez este tío? ¿Qué putada, coño? Lo bueno es que el trinket que llevo La pata esta Que hace aparecer el este Cuando matas a un enemigo Lo tienes casi siempre En este modo de juego Está muy bien Y quita Quita bastante el pajarraco, eh Joder, quita bastante Espero no arrepentirme De no tener el regalo, tío Uy, cien por cien por la vez De encontrar a Cuartos de ángeles Esto me gusta bastante Y... No me hace falta romper esto ¿Puedo intentar con una? A ver Vale Iba a romper la estatua Para tener más probabilidades Con la llave Pero dije, ¿pa' qué coño? Si tengo Eucarist Acabo de conseguir Eucarist Entonces cada piso Me va a dar cuarto de ángel, ¿no? Eh, no me dejo nada Creo Aquí conseguí Spoon Vale, vámonos No va precisamente bien la run, eh No va precisamente fuerte Speedball Más velocidad, tío Es que no necesito tanta velocidad Por Dios Bloodshot No me... No me nome, ¿sabes? Cuerdas de... Joder, qué basura todo, hermano ¡Bierro con mercada! Maravilloso Vale Bueno ¿Algo bueno? Voy a un caso así The War, en serio, tío Dale algo que me valga, ¿no? Ah, no me caen bombas Vale, pero puedo No quiero nada aquí Ni Loki Ni esto Nada Vale, mira Hormonas Y además sería nuestra segunda jeringuilla Me gusta Y la caja de mamá También es bastante buena, ¿eh? Vale, esto no está mal Luchemos por ello Mierda, tío En serio ¿No puedo moverme? Me muevo muy deprisa, tío Me muevo muy deprisa Y no me gusta Joder, ¿en serio? Vaya predic me ha hecho ¿Qué es eso? Uh ¿Y ese trinket? Ah, claro Con las explosiones Las explosiones de las troll bombs Activan la... What? Las bombas regalo Qué cosa más rara, tío No quiero ese trinket No me hace falta Muere, por Dios Gracias Vale Hormonas Gracias Por Dios Un poquito de daño Uh Esto no estaría mal tampoco Pero yo creo que esto sería la polla ¿No, gente? Big Horn No ¡Joder! ¡Tú, está complicado esto, eh! Es que el otro no para de tirar bolas ¡Coño! Quiero que muera alguno Por dios, que se muera alguno ¡Muerte tú! Venga, tío, ¿qué queda? ¿Para que te mueras? Ahora Para tú Ha sido duro, eh Ha sido un combate duro Mierda Mierda Es que manchan el suelo, tío Es un problema por el tema de espacio Vale, pero son débiles Son muy débiles Vale Holy Mantle O sea, Jesus Christ me encanta Esto también es muy bueno Bueno, no sé si Holy Mantle sea la mejor opción, eh Te lo digo Porque Holy Mantle, vale, sí Se come un hit Pero Está en ese Si tuviera una bomba Intentaría el bug ese De coger dos cosas al mismo tiempo Joder, vaya salita, eh Jesus Christ me gusta Pero bueno, esto es serafín ¿Tengo algún objeto de serafín ya? Esto sería la hostia, voy Cada objeto de... Cada corazón de alma que cojo Me da un estatus hacia arriba Pero creo que Holy Mantle es lo mejor Holy Mantle siempre es la respuesta Yo creo, eh Vale, ¿qué más teníamos? Si nos podíamos llevar esto, ¿no? Que es daño y vida Sí La Mom's Box Bueno También habría sido una muy buena opción La Mom's Box Buscad algún buen trinket Pero bueno Igual te sale algún trinket bueno Como no te sale una mierda ¿Sabes? Compañero Hostia, alma de Lost Pero alma de Lost no me vale para nada ¿Qué es esto? Más 3 de rango menos 50 de... Uh De tamaño, de altura, ¿no? El alma de Lost muere y se convierte en Lost Por la habitación actual Eh... Esto te vale Simplemente para hacer pactos Nada más, ¿vale? Soul of the Lost Soul of the Lost Te vale simplemente para hacer pactos Ya está Voy a ir poniendo De estos Vamos a preparar el terreno, ¿vale? Lo activo Me da pereza Eh... ¿Qué me ha quitado Jalimanter? Vale, supongo que creep en el suelo, ¿no? Quizá Pero no... No lo he visto, tío El creep en el suelo Mira las papas fly Como esmurfean ¿Hola? Las papas fly Como esmurfean, ¿no? Vale, no... No me voy que las pierdo Ay... Me he equivocado, botón Creo que... Me están ayudando más de lo que creo, ¿eh? No sé cuántos quitan Igual quitan dos de daño Joder Oye, no está nada mal el combo Las bombas con premio Y la maldición de la tor Y la maldición de la tor Joder Cada vez que me pegan Salgo un montón de consumibles Eso sí, acabo de comer daño O toda la tarde Nunca había hecho eso Oh, qué rico Gracias Alma de Edén El problema es que hay que cargarla, ¿no? Bueno Me la voy a llevar Para la siguiente sale de ángel Hay que llevársela Uff... Vale Esto es maravilloso Bueno, bueno Se puede romper aquí ¿Qué run ha sido? Podemos romper todo, tío Urnas incluidas Y aquí podemos entrar así Sacar un corazoncito negro Gracias Y... ¡Eh! Esa es la secreta Esto me da corazones Cuando no tienes corazones rojos Te dabas... ¡Pum! Me ha dado 3 de alma Puta maravilla Vale, el champion bell me lo voy a llevar Sin duda alguna 1,19 Deep pocket Deep pocket no es malo Pero el deep pocket funciona aquí Lo de las 3 monedas no funciona en Gridier, ¿verdad? No tiene... No creo que tenga pinta de que funcione Y... Me llevo un par de corazones de alma, ¿no? Uno, uno Uno está bien Ya está, ¿no? No me dejo nada Corazón, no sé qué Pim, pam, 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 pam Bueno, por romper esto Que me da monedas, ¿verdad? Sí Polished bone Probabilidad hacer aparecer un compañero Cuando limpias la pinta Esto no es malo, eh Pero creo que el pajarillo nos renta más Sobre todo para Gridier Nos renta más Porque es cuando matas a un enemigo Bueno, no es malo, eh Caja de arañas Es bastante buena Es muy buena Es muy buena Solo que, claro Necesito cargar el arma de Eden Igual me la llevo después, eh Sí Me la voy a llevar después Pero tengo que cargar el arma Entramos aquí Entramos aquí Entramos aquí Pero no me interesa Speed down Bueno, speed down Gracias, tío Porque voy Book war No he conseguido ningún otro libro, ¿verdad? Ah, como no rompen nada No me dan nada Bueno, me da bastante dinerito ¿Puedo comprar algo aquí? ¿Me renta algo? Es que creo que no me interesa nada, ¿no? Me gusta mucho De aquí ya no me interesa nada Leo, Stompi, ¿no? Un corazón tampoco El de 20 Me habéis dicho que está nerfeado Que ya intenta romper la run Con el de 20 No renta Así que Ya está ¡Hala! Vamos a cargar esta hueá ¡Ah! ¡Mi holy mantle! ¡Ay, mierda! No le vi Como salen consumibles A punta pala, ¿eh? Esto es ideal ¡Uf! Estos dan dinero, ¿eh? ¡Qué rico! Marvelous ¡Epa! Vale, ni tan mal, tío Y queda muy poquito Para cargar esto De hecho, creo que lo cargo Ya con los que quedan Mucha pasta Muchos consumibles Muchas bombas Muchas cosas Eres tontísimo Crack Soy tontísimo Efectivamente Me ha dado daño ¿Me ha dado daño? ¿Me he visto un daño hacia arriba? Me he rayado ¡Oh! No te creo Que me han dado una Me ha dado una Chaos card ¿Podemos one shotear Al que te cuento? Bueno, eso sí Bueno, eso sí se ha recombido aquí Pero espérate Tengo que aguantarla Hasta la segunda fase Quizá La Chaos card Bueno Bueno A ver No es lo mejor Lo que me han dado No está nada mal No son los mejores objetos Del mundo, eh Esto hay que decirlo Dame mi caja de arañas Por favor De 4 a 8 Es que espamea un montón de arañas Esta cosa Y... De aquí puedo Llevarme más cositas, ¿no? O sea, puedo A ver, un momento Darte cositas a ti Deja de darme corazones Pedazo de tonto Vale De aquí no quiero nada Realmente Bueno, me voy a llevar Esto que está en descuento Da igual Porra Pues tenemos Una Chaos card Roca marcada Tenemos una puta Chaos card No te puedo creer Espera un momento Pero quiero ver una cosa ¿Vale? Yo supongo que la Chaos card Tendré que guardarla Hasta la segunda fase ¿Verdad? Porque si la tiro en la primera En el combate Contra Ultra Grid En Gridier Mode Solo matará A una de las fases Vale Es lo que quería comprobar Uff Qué rico esto Papá Dios santo Te creo que me ha dado Tras Chaos card Ah, no Yo dije que no puede ser, tío Era walk Rentiza a los enemigos Me encantaría Poderme llevarme En más cosas Sería maravilloso Llevarme en más cosas Mmm Lágrimas de veneno No está mal eso De lágrimas de veneno ¿Eh? Espérate Dark Arts Vale El Stapler Me lo va a llevar ¿Vale? Y me encantaría Arme esto también Aunque con uno de suerte Tampoco que sea No puede ser mucho más aquí ¿No? Vámonos Adiós Holy Mantle Pero me da exactamente igual No quiero utilizar mucho Dark Arts No me parece que por algún casual Se me cambie el ¿Sabes? Y me ponga La Chaos card Y la gaste sin querer ¡Uma! ¡Qué rico! Bueno, ¿Cuántos enemigos quedan? Por Dios Vale, Chaos de fase Menos mal que voy súper roto ¿Ya? ¿Qué más queda por ahí? ¡Ah, coño! Una cabecita por aquí Vale Vale, fantástico Y... Me voy a llevar a Stapler Y si puedo ¡Uuuu! Lumpo, Coal O Beers ¡Ay! Pues que me gustan ambas cosas En verdad, ¿eh? Me gustan mucho ambas cosas Me gustan mucho ambas cosas Dark Arts Ok Mierda ¡Wow! ¡Qué pesadito eres, eh! Un corazoncito de hueso Al que no le puedo dar uso Claro Oye, buena combinación De verdad La maldición de la torre Con las bombas Regalo estas Muy buena combinación, tío Au Es que hasta conviene Dejarte pegar un poco Mira, dos de diamante ¡Qué locura! Speed down Vale Bueno, grifo de balance A no que sea lo mejor del universo Two of diamonds Chaos card Y de aquí ¿Qué me puedo llevar? Me puedo llevar Lumpo, Coal Me puedo llevar ambas cosas Lumpo, Coal Eh... Voy a llevar Me habría llevado esto, eh Me gusta bastante Tier Delay Pero bueno Era Wox y era la leche también Pero bueno Da igual Chaos card Pasamos la primera fase Y tiramos Chaos card Y listo ¿No? ¿Cómo vamos? ¿Tenemos todo? Vale, correcta Vamos Eh, bastante guay, tío Bastante, bastante guay Y toda la vida Además Bueno Vale, supongo que pasaremos la primera fase ¿Verdad? Y en la segunda Chaos card Que es la molesta Me encanta Dark Arts No por lo que hace ¿Vale? No porque me dé daño Puedas romper proyectiles Y tal Sino porque te permite reposicionarte Tío A mí me encanta eso Eh, si estaba en Dark Arts Qué falso Au Un Hierophant Hay un Hierophant Por ahí Aquí está, ¿no? Qué pasada, tío De verdad Cursos de tower Con esto Nunca había hecho este combo La verdad que Nunca había hecho ese combo Y es muy bueno Y en un modo como Gridier Donde te hacen falta bombas Y llaves y tal Mira llaves 28 llaves Qué enfermedad Arde, puto Te imaginas que fallo La Chaos card Puede pasar La verdad Puedo ocurrir perfectamente Vamos Muere, bobo Vale A ver cómo tira la Chaos card Va a saltar primero Toma Let's go The Magician invertida The Magician Una Chaos card Qué locura Una Chaos card Con Glittering Bombs Qué pedazo de run, eh Qué pedazo de run, tío Me ha encantado Encima hemos terminado ya Dark Judas Ah, no, no, no Queda todavía Mother Con Dark Judas ¿Por qué le digo Dark Judas? Si es Tainted Judas Como todos los demás Tainted Pero bueno Dark me gusta Guapísimo, guapísimo Qué chulo, tío Esa Chaos card Y pensé que me habían dado dos La Chaos card Ha salido De una de las bombas De la maldición de la torre O sea, de la maldición de la torre Explotan Salen recursos Salen corazones Salen llaves Salen bombas Mira A veces salían trinkets También Salían monedas Cartas Píldoras Creo que también han salido O sea, sale cualquier cosa Corazón de hueso Me ha salido una vez De almas No sé si salieron Pero ha sido a la leche, tío Me ha molado un montón Siento que el capítulo Está tan cortito ¿Cuánto llevamos? 37 minutos Bueno Está bien Espero que os haya gustado Recordad que podéis apoyarlo Con un like Que ayuda un montón Suscríbete Activa la campanita También puedes dejar un comentario Son cosas que No cuestan nada Son gratis Y ayudan bastante Al algoritmo del canal ¿Vale? Muchas gracias a los que lo hacéis Y nos vemos en el siguiente episodio Chaito Montenario Once No No No